Estamos en estos momentos en contacto con el doctor Freddy Ames directamente el lugar donde se encuentra y nos va a decir donde se encuentra en estos momentos el doctor Ames ¿Cómo está doctor? Buenos días Muy buenas tardes y muy buenos días al Perú, señor Maraví Me encuentro en Moscú, en mi hotel, después de haber observado el partido de Japón con Colombia Lamentablemente otro equipo sudamericano perdió el día de hoy Bueno, nos duele a nosotros como sudamericanos, pero realmente Japón jugó muy bien y el triunfo merecido de ellos Efectivamente, bueno, el fútbol es así, doctor Ames, hay que esperar entonces que se recuperen los equipos sudamericanos ¿Qué expectativas aguarda usted del partido Perú-Francia, doctor Ames? Francia, el equipo de Francia es un muy buen equipo Es un equipo que ya está acostumbrado a jugar en mundiales Nosotros, después de mucho tiempo, regresamos Es un partido muy difícil, de pronóstico muy reservado Si yo tuviera que ser una persona absolutamente extraña al Perú y a Francia, apostaría por Francia si fuera extraño Pero mi corazón me dice que hay que apostar por el Perú El Perú está catalogado acá en Rusia como uno de los equipos que mejor juego ha demostrado en la primera etapa del mundial Pero no solamente basta con el buen juego, esto tiene que concretarse con goles Esperamos nosotros que este jueves la selección peruana pueda concretar con goles ese dominio desde la salida del campo hasta el área rival Pero yo creo que va a ser un partido muy difícil No puedo arriesgar pronóstico, usted sabe que de fútbol conozco algo Y no me puedo arriesgar, yo no me muevo con las emociones Yo me muevo con la realidad Y eso es lamentablemente lo que sucede a los que conocemos un poquito de fútbol Pero en el fútbol no ha de estar dicho como también Hoy las apuestas le daban un 9 a 1 a favor de Colombia Y mire usted la respuesta Entonces creemos nosotros que con el aliento Porque otra vez vamos a ser locales en Ecaterimburgo Por lo menos más del 60% van a ser peruanos Y con este aliento tendremos que ser el jugador número 12 Y buscar que el Perú pueda ganar a Francia Y estar mirando la siguiente ronda ¿Cuándo viaja usted a Ecaterimburgo, doctor? Hoy en la madrugada, o perdón Mañana en la madrugada estamos saliendo para allá Estamos saliendo a las 6 y 45 de la mañana Es una hora y tantos de viaje en avión Estamos llegando un día antes Si les cuento Es importante contarles algunas cositas más allá del tema del deporte Si no el tema de lo que es Moscú en estos momentos Es una ciudad que está entre el primer mundo y el tercer mundo Tienes cosas del primer mundo y tiene cosas del tercer mundo Por ejemplo, los servicios que prestan no son tan buenos Es más, los servicios en el Perú o en Lima en especial Son mejores que los que se brindan acá El tren, por ejemplo Nosotros hemos viajado lamentablemente Un tren de la Segunda Guerra Mundial A mis hijos, a mis amigos les gustó Pero a mí no me gustó Y hemos regresado de uno de la Uno un poquito más cercano en otro tren Pero los servicios no son tan buenos En el caso de estos trenes Creo que se han habilitado muchos trenes Por la cantidad de aficionados que han ido a Sarans Por ejemplo, nos utilizamos nueve horas de ida y nueve horas de regreso La primera nos fuimos con un grupo de peruanos de todo el mundo Vinieron de Los Ángeles, también de Alemania Y logramos hacer un grupo ahí en el tren Fuimos las nueve horas cantando, conversando, jugando, etc. Para que se nos pase rápido Pero a regreso Venimos en otro tren con literas cerradas O sea, para cuatro personas Y entre comillas durmiendo Pero no se podía dormir porque el calor es insoportable No tiene aire acondicionado No tienen agua No hay más allá de pequeñas cosas en los vagones Las estaciones son estaciones grandes Con N cantidad de trenes El metro es un metro muy bonito No es necesariamente moderno Los vagones del metro son vagones antiguos Las estaciones sí son una maravilla Todas ellas parece que fueran hechas a propósito Por gente importante Por artitas importantes El transporte terrestre Hay trollebus Hay buses normales Y también hay tranvías En ese sentido El servicio parece que el gobierno Les ha dado mucha atención al transporte Al transporte para sus personas Para las personas Lo que sí es Para todo lo que somos Caballeros Extraordinario Hay unas damas Extraordinarias Que uno se queda Pues con los ojos Mirando a la izquierda A la derecha Y no puede ver Lo que está observando Más allá de ello Luego La presencia nuestra En Moscú Muy fuerte Muy considerable Creo que es una de las hinchadas Más grandes Que ha llegado A Rusia Creo que inclusive Es superior Superior a la de Colombia Y superior a la de México Inclusive Por lo que me atrevo a señalar Visitamos nosotros La catedral de San Basilio Estuvimos dentro de la catedral Estuvimos en el Kremlin Estuvimos al frente Del mausoleo De Lenin Lamentablemente No pudimos llegar a tiempo Para poder observarlo Y vamos a ir nosotros Los próximos días Que regresamos a Moscú A visitar Los lugares Donde Se puede decir Son los refugios Antiaéreos Que ahora le han hecho A estos refugios Antiaéreos Como centros comerciales Y es importante Conocer Para ver Cómo se Trabajan los refugios Durante la segunda guerra mundial Y esto es lo que Podríamos avanzar En el tema De lo que es El país No, acá Muy pocos hablan El inglés Español Cero Nosotros estamos Comunicándonos En inglés Pero También con traducción En los teléfonos Celulares Acá hay Dos aplicaciones De Solicitar Vehículos El Yandex Taxi Y también tenemos El Uber Ya hemos hecho Un contacto Con Yandex Es muy probablemente Que lo llevemos Al Perú Es muy buena La aplicación Y esperemos Que tengamos La suerte De llevarlos Al Perú Más allá de eso Quiero decirles De que las distancias Por ejemplo Nosotros En nuestro hotel Nuestro hotel Es un hotel Ecológico Que está un poco Lejos de la ciudad Otros tuvieron Más suerte De conseguir Hoteles Mucho más Más cercanos Pero en resumen Es un país Absolutamente Diferente A los que nosotros Hemos podido observar También tiene Su zona Financiera Como el centro De San Isidro Un lugar Muy muy Desarrollado Con edificios De 40 50 pisos Que es El otro Espacio De Moscú Al tradicional Al antiguo Al comunista Más o menos Lo que quería explicar Es a ustedes Cómo es En Moscú Las personas Son muy amables En todos los lugares Que hemos ido Nosotros Nos han atendido Con amabilidad Siempre Expresándonos Su agradecimiento Por haber venido A visitarnos Que dice que nunca Habían recibido Pues una afluencia Tan grande Y es más El día de ayer Nosotros nos quedamos Por ejemplo Fuimos a un restaurante Que se llama Chicha De un peruano En un lugar Extraordinario Pedimos un lomo saltado Nos preguntaron Si debíamos comer Con arroz Y con papas Le pedimos Con arroz Y con papas Nos trajeron Solamente lomo saltado Con arroz Y no las papas Nos dijeron Que las papas Se habían acabado Porque había estado Repleto De gente Latina Especialmente Peruanos Pero un restaurante Está ordinario De un peruano Que radica En Moscú Y así estamos Nosotros moviendo No solamente Por el tema Del deporte Estuvimos en Sarans Una ciudad Planificada Sus edificios De departamentos Hechos En base A moldes De estos edificios Lo que si nos Admiró Que desde el momento En que nosotros Ingresamos al edificio Hay como Tres o cuatro Puertas blindadas Para ingresar A un departamento No sabemos La respuesta Hasta hoy A que se debe O a que se debe Porque son Departamentos O edificios Antiguos Hechos en bloques Que tienen puertas Blindadas Es más Una puerta Dos puertas Tres puertas Y la cuarta Recién entramos Blindadas Estoy señalando Para ingresar Al departamento Nosotros conseguimos Un departamento En Sarans Porque ya no tuvimos Oportunidad De conseguir Una habitación En un hotel Un departamento Muy bonito Se nota Que es un departamento Antiguo Que lo han remodelado Pero lo que si Nos admiró Las puertas Estas blindadas Luego El estadio Un estadio Muy hermoso El de El moldavia arena Un error Nosotros estuvimos En el quinto nivel Salimos para Miccionar Y encontramos Que había un solo baño Para hombres Y para mujeres Común Pequeño Y ese es un error Del estadio Para esa zona Pero luego Hay un tema Importante Por ejemplo La semana pasada Nos llegó a nosotros Una comunicación Que en Lima Tenemos que tener Estos aparatos Que miden La alcoholemia Para los partidos Que juegan En la segunda división Para ver que nadie Ingrese con signos De licor Acá Durante todo el partido La gente Ha tomado Cualquier cantidad De cerveza Sin ningún problema Igual que Coca-Cola Y lo importante De cada uno De los vasos Está con la referencia Al partido Que se está jugando Es un souvenir Es por eso Que se habrán tomado Siete, ocho, nueve, diez Para llevarlo Para todos los amigos Nosotros que somos Un poquito Abstemio Solamente un par Pero bueno Coca-Cola Casi varias De alguna manera Donde dice Por ejemplo Los partidos De Perú Dinamarca Eso es lo que Podría avanzar En el tema De lo que es El país La ciudad Y esperamos Ir conociendo Un poco más Y en cualquier momento Estamos en comunicación Con ustedes Y el próximo jueves Esperamos nosotros Ver triunfar A nuestra selección Estamos convencidos Que harán un buen partido Como le digo Nuestro score Es difícil de darlo Pero nuestro corazón Y nuestro aliento Desde el primer momento Inclusive antes de Para culminar Antes de llegar Al estadio Vimos un mar de gente Nosotros Indiramos de donde Eran los hinchas peruanos Que venían Parece que venían Como hormigas Para llenar el estadio Y eso esperamos Hacer lo mismo En Ecaterimburgo Y más allá de eso Creo que el aliento Está descontado Yo les agradezco Como siempre La gentileza De estar en comunicación Con ustedes Y no solamente Lo podemos hacer A partir de los martes Puede ser en cualquier momento Estoy a vuestra disposición Muy bien doctor Ames Y seguramente Estamos conversando El mismo día Jueves Antes del partido Quizá mañana Para que nos cuente algo más Nos ha relatado usted Algo muy interesante Que es Esas percepciones culturales De un país Que ofrece mucho al mundo Es histórico Rusia tiene Tiene mucho que dar al mundo Y por supuesto Lados Costumbres Muy Muy importantes Que creo que Nos ha venido a la mente Recordarlas históricamente Un abrazo doctor Ames Y hasta la próxima Un fuerte abrazo Muy buenos días Y muy buenas tardes Muy